Después de que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, abandonara el reclusorio oriente de la Ciudad de México, circula un supuesto audio en el que agradece a sus amigos y a quienes estuvieron al pendiente de su situación cabe recordar que Padres Elías salió de prisión tras pagar 100 millones de pesos y seguir su proceso de lavado de dinero en libertad. En el supuesto mensaje enviado a sus amigos señala que, trae un poco de ocotillo y espera verlos a todos pronto, agradece el estar fuera y con su familia y resalta a todos ellos que gracias, finaliza, su mensaje diciendo, ya estoy libre, cabro, agárrense hijos de la. Gracias por ver el video.